Ahora sí, tenemos nuestro debate del día, compañeros. No te metas con mis carnavales, se llama el debate de hoy, a ver. A ver, vamos entonces a abrir las líneas telefónicas primero, 366-08-09, 366-08-19, para que usted, querido televidente, llame ya y comente sobre este tema. Se supone, como hablamos pues al inicio de nuestra conversación, de nuestro programa, que hay un presupuesto bastante importante destinado a la celebración de los carnavales, la fiesta del rey momo, hablamos de 2.300.000 dólares, 2.3 millones de dólares, destinados a esta fiesta. Lo que yo comentaba es que pues esto supone muchísima planificación, bastante esmero y empeño del pueblo panameño y qué pasó con la educación. Entonces, usted puede comentar en nuestras líneas telefónicas, ¿qué piensa usted? ¿Carnaval o pues inversión en la educación? Carnaval versus educación. Habla, Sarabella, reina del carnaval de las tablas. A ver, es una realidad que esto ya se ha pedido de años, que por lo menos yo hablando, conociendo del pueblo de las tablas, se dice que siempre se me han quejado porque no había recibido el apoyo del gobierno. Y si bien es cierto, es un trabajo duro que, bueno, sale cuando no se completa el dinero del bolsillo de cada uno para llevar a cabo un evento en donde disfrutamos todos los panameños y también turistas. Cierto. Claro, entran diseñadores, muchos de ellos de hecho no cobran ni siquiera la cantidad de dinero que deberían cobrar, porque es que no hay para pagarles la cantidad de dinero. Sin embargo, se hacen estas actividades que constantemente ustedes escuchan, para uno recoger, que si la venta del arroz, que si la matanza, todo para recoger. Y aún así, sigue siendo carísimo. O sea que, obviamente, lo que son los pueblos, hablando yo por los pueblos de las tablas, sí puede estar contento por este apoyo que se está recibiendo, aunque no es, digamos que es como, si ya lo hemos hecho sin dinero, bueno, ahora con dinero el apoyo va a ser un poquito más, mucho mejor, pero bueno, igual sigue siendo completamente caro. Ahora, yo me voy por la parte de que feliz por eso, pero también soy realista y me voy de que, oye, esto es un tema de balance y si bien es cierto, hasta tú, para lograr y tener conocimiento y aplicar tus habilidades blandas y tantas cosas que hemos hablado aquí, o ser un gran artista, tú necesitas prepararte, tú necesitas prepararte, esa es una realidad, una cosa también va primero a la otra. Mira, mira, hay que prepararse primero. Esa es mi reina de carnaval, me encanta. Pero todos necesitamos divertirnos y creo que al final aportar a una actividad que va a traer turismo, va a traer beneficio a muchas personas que en ese momento también ejercen una función económica para llevar a su familia nada más 2.3 millones de dólares. Qué bonito que hagas que crezca el turismo en un país en donde no hay gente preparada tenemos llamada a ese turista. Tú sabes cuál es el presupuesto de educación, primero. O sea, perdón, sí hay gente preparada, pero lo que te digo es que a futuro, si seguimos trabajando en el sistema público educativo de nuestro país de la manera en la que se está haciendo, no va a haber personal capacitado para atender a ese turista. Pero no tiene que ver con el carnaval. Compañeros, tenemos llamada. Mucho que ver. Buenos días, querido televidente. ¿De dónde nos llama? Muy buenos días, desde La Chorrera. Hola, bienvenida. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Mari. Saludos a todos. Hola, Mari. Feliz Día de Reyes. Cuéntenos su opinión sobre este tema. Bueno, voy a... En mi concepto, aquí en Panamá hay para todo. Aquí está mal distribuido. Exacto. Totalmente. Si me dan a elegir, obviamente elijo la educación, porque yo tengo dos hijos y he sido víctima de la pésima educación pública que hay en Panamá, honestamente. Lo del tema del carnaval, hay muchas personas, mucha gente y muchas familias que llevan sustento al hogar por esta actividad tan bonita que considero que es una de las más importantes en Panamá y que sea como sea nos alivia de la rutina del trabajo, nos divierte, depende de cómo lo hacemos, como familia nos divierte porque yo he ido sanamente con mis hijos y es una distracción, pero lastimosamente aquí en Panamá está mal distribuido. Hay para todo y podemos hacerlo hasta mejor para atraer mejor, más turistas a Panamá. Claro. Me encanta la opinión de esta televidente. A Mael. Claro, porque ya ha vivido eso. A Mael es el pro del carnaval. No, yo soy en pro del carnaval porque es una actividad cultural que nos refleja, no solo nosotros, en toda la región latinoamericana, como tú mencionabas también, Río de Janeiro. Te apuesto que también tienen problemas de educación y a nadie se le ocurre allá decir que quitemos el carnaval de Río de Janeiro porque hay que llevar a la educación. Pero nosotros no estamos diciendo que lo quiten. No estamos diciendo que lo quiten. Están dando a escoger carnaval, educación. No, estamos pidiendo un balance y un equilibrio que es muy distinto. Estamos pidiendo que esa misma fuerza, ese mismo empeño, ese mismo amor. Tenemos llamada, pausa. Yo quiero poner en el mundo y no por eso pasa. En pro del carnaval se hagan también con la educación del país porque esto no lo veo. Qué buenos días, muchachas. Le escuchamos, buenos días. Muy buenos días, como siempre, bendiciones acá de San Carlos. Gracias. Yo estoy en pro de las dos cosas, pero como ustedes acaban de decir, un balance. Porque los padres, cuando viene el carnaval, ustedes lo saben bien, yo soy fanameño y ustedes también, tiran la casa por la ventana. Asimismo, también deberían exigirle a los niños tirar, no, mantener los cuadernos en la casa y ponerlos a estudiar. Porque si no balanceamos esto, ese es el resultado que tenemos hoy en día. Otra cosa, para el carnaval, yo creo que todos los municipios, cuando las personas quieran participar, de vender sus cosas, etcétera, etcétera, debería darle un precio muy económico a las personas que quieran participar. Porque muchas veces ellos quieren sacar su platita cuando es en esta actividad y no pueden, porque el esfuerzo que han hecho para gastar no les rinde. Yo creo en eso, de que los carnavales para nosotros, para afuera, es espectacular, es hermoso, y nos lo llevamos bien fuera, pero también el panameño en esa época también tiene que saber comportarse, porque a veces uno va a estos carnavales en perenomé, y uno quiere salir huyendo de las peleas, la brachera, y la forma como que a veces nosotras, las damas, nos comportamos. Yo no, y ni ustedes tampoco, pero se ve, y se ve muy feo eso. Así que todo tiene que tener mesura y a los padres ponerle presión a los muchachos en la escuela también. Muchas gracias, muchas gracias. Hablamos un poquito también, pues, para que usted recuerde, querido televidente, de que, bueno, en Panamá se ha destinado un, siempre se me va la palabra, Dios mío. ¿Un monto? Ay, sí, hay un monto destinado de 2 millones, 2.3 millones de dólares, un presupuesto de 2.3 millones de dólares en pro de la fiesta del carnaval, la fiesta del rey Momo, y nosotros aquí, pues, hemos traído a la mesa esta pregunta de que si se debería invertir tiempo, energía y plata, así como se invierten en los carnavales, pues, en la educación del país. Las escuelas están cayendo. O sea, nosotros lo que esperamos realmente es que después del carnaval entonces nos digan, buena, se hace un anuncio que hay no sé cuántos puntos, miles de dólares para la educación, entonces ya las cosas cambian. O sea, obviamente lo que buscamos, no que no estamos bravos, porque se apoya el carnaval, porque si bien es cierto, como mencionas a Mael, es un tema de turista, es atracción para todos los países, de hecho, muchas personas lo reconocen, aparte de, pues, las maravillosas maravillas que tenemos y nuestro traje típico, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues, queremos también que se vea así reflejado en nuestra preparación, porque sí hemos tenido temas aquí de educación, Marcela, en nuestras posiciones en las que nos hemos estado y nos quejamos. Oiga, hola, 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 la escuchamos. Mira, algo muy interesante es que este año, no recuerdo el nombre de la prueba, disculpe, porque la he olvidado, eso es a lo que me refería, exacto. Hubo una prueba, pues, en la que Panamá quedó, creo que en número 73 a nivel mundial, a nivel educativo, o sea, que no estábamos dando tanto la talla, aparte de eso, estadísticamente, señores, yo puedo hablar por una escuela, no voy a mencionar nombres para evitar hacer sentir incómodos a los estudiantes de este colegio, pero de un salón de estudiantes de sexto años se graduaron 15 niños de 25, entonces las estadísticas también de deserción escolar en Panamá van en aumento en el número de jóvenes, pero no hablamos de lo que está haciendo por el gobierno por esto. Buenos días, bienvenido. Ay, como que se le cierra sin querer, llámenos de nuevo, pero no cuelgue, con cuidado, por favor. Ahí está, buenos días. Buenos días, feliz año y Pascua que ya pasaron, pero felicidades a todas. Gracias. Mire, yo quiero opinar de los dos millones y tanto, ¿por qué no mejoren la educación? Claro, el carnaval ya es de todos y cosas, se divierten y todo, pero imagínate, la salud, no hay medicamentos, ¿por qué también no ayudan al seguro social? Que los viejos no estamos muriendo porque no hay medicina. Muy interesante ese comentario. Gracias por estar con nosotros. Mira, una televidente tocó otro punto de vista y algo muy importante, la salud. Y la salud es primero. Sin salud no podemos ni disfrutar en carnavales ni educarnos ni nada. O sea, definitivamente que todo va amarrado. Así que bueno, estamos contentos por lo que se dio, sin embargo, pues, hacemos el llamado de que nos interesaría muchísimo que hubiese un balance, un equilibrio y que así también se pudiera apoyar en algún momento dado no muy lejano la educación. Yo sé que la gente de la ATP va a decir, oye, pero estos presentadores ¿qué les pasa? ¿qué les pasa a ellos? Nosotros en la ATP estamos haciendo nuestro trabajo, eso es problema en el interior de educación. Yo sí estoy de acuerdo con la plata. Nosotros también, simplemente pedimos balance. Estamos buscando un balance. Estamos felices. Yo contenta con las tablas, mi amor, los quiero. Vamos a un corte comercial y ya venimos. ¡Suscríbete al canal!